Creo que es una buena experiencia y bueno participar porque así uno está ayudando a la comunidad a que prevenga y sean responsables en este momento por lo que estamos pasando. Pienso que como talleres, más todavía como taller de la mujer, tenemos que participar y colaborar en este proyecto que la municipalidad organizó. ¿Qué es lo que se hace en este momento? ¿Qué es lo que se hace en este momento? ¿Qué es lo que se hace en este momento? En estos momentos uno tiene que apoyar porque uno se siente más sensible a todo lo que está pasando en nuestro país, en todos los otros países. Es decir, que uno aportando con un granito de harina ayuda a todos los demás. El trabajar en esto te permite reflexionar también sobre lo importante que es que cambiemos el individualismo en el que estábamos insertos y que la pandemia nos convoca a decir, seamos más solidarios. Me siento súper contenta de poder apoyar esta causa. Hacía rato que venía pensándolo en cómo hacerlo para poder ayudar a la gente que realmente lo necesita y no tenía los medios como para comprar los materiales. Por algo pertenecemos a los talleres donde el mismo alcalde nos da las monitoras para aprender y nosotros estamos colaborando como se dice con un granito de arena. Porque nos sentimos, yo me siento feliz estar haciendo esto porque estoy tratando de ayudar a los demás. Me gusta colaborar porque es por el bien de toda la comunidad, por el tema que estamos pasando de esta terrible pandemia y tenemos que todos protegernos y que mejor colaborar confeccionando las mascarillas para que vayan bien de las personas que realmente lo necesitan. Dar mis agradecimientos a todas las mujeres integrantes de los talleres de la Mujer Valga la Redundancia que han puesto a disposición su trabajo para confeccionar mascarillas para ser entregadas a las familias que no tienen la posibilidad de tenerlas y que se han repartido junto con las cajas de mercadería que hasta el momento se han ido distribuyendo. Así que mis agradecimientos a cada una de las mujeres que han colaborado por sacar adelante las dificultades de esta pandemia y recordar que el uso de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios públicos. Estamos viendo cómo proveer algunos de estos implementos y claramente no dan abasto. Por esto esta ayuda de los talleres de la Mujer es muy importante. Agradecer al alcalde por estar preocupado de su comunidad y así prevenir para que nadie más se enferme. Así que creo que fue una buena iniciativa y yo lo felicito a él por este proyecto que él hizo de mandar a hacer mascarillas. Gracias. 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 Gracias.